Dale a mí, dale a mi sécurité Venga, dale a mi, dale a mi pa' ir a mi, dale a mi pa' ir a mi, dale a mi, dale a mi... ¡Vaya aquí! ¡Vaya a una! ¡Vaya a dos! ¡Vaya hoy no Un saludo más, yo quiero Una bandacita, bandacita Una bandacita, bandacita Una bandacita, bandacita Y a ver Me dices que te vas a perseguir Y a mí no te puedo sobrar Para que sigan sus cosas Que Dios se enamora Cuando tú no soy Ahora es la iglesia Y ciudad es el sueño Puedo ver la fila Puedo ver la fila Y a mí no te puedo sobrar Y a mí no te puedo sobrar Y a mí no te puedo sobrar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.